Gracias, tiene la palabra Asambleísta Rocío Albán. Gracias compañera Presidenta, señora Presidenta, señoras Vicepresidentas, compañeras y compañeros asambleístas. Considero de vital importancia que se debata con responsabilidad este proyecto que sin lugar a dudas trata de un tema fundamental para el futuro del país, como es el ordenamiento, la regularización, poner reglas del juego claras para el modelo económico y las instituciones financieras del país en el marco de la Constitución 2008. Este tema nos interesa a los ecuatorianos porque todos tenemos experiencias propias en la nefasta crisis económica provocada por la banca privada en 1999, que condenó a la miseria a millones de ecuatorianos y que produjo la migración igualmente de millones de ecuatorianos con las consecuencias negativas en lo familiar, social y económico que todos conocemos. Para evitar eventos similares es que se necesita esta normativa que regule el funcionamiento de las entidades del sistema financiero nacional, que heredamos al 2007 bajo el criterio de que el mercado se regula solo y que se debe mantener desregularizado. Necesitamos que el aparato financiero sirva al ser humano en primera instancia. Por ello, convocamos a las entidades que conforman el sector financiero privado y al sector financiero popular y solidario, que juntos impulsemos el desarrollo del país. En ese marco, compañeros asambleístas, el señor economista Osvaldo Larriba, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, ha expuesto con claridad el contenido conceptual del proyecto del Código Orgánico Monetario y Financiero, por lo que me centraré en el principio regulador del Estado, siendo para ello necesario recordar y para confirmar con nuestros mandantes que nos escuchan a lo largo y ancho de la patria, que creemos en la independencia de funciones, pero también en la corresponsabilidad política con el gobierno y el destino del Ecuador. Por ello, los asambleístas de Alianza País presentamos al Ecuador un programa legislativo unificado. Definimos, entre otros, los siguientes objetivos. Apoyar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Primero, simplificar la legislación ecuatoriana y aportar a la consolidación del cambio de la matriz productiva a través de construir y revisar la legislación. Consecuentes con esos 27 temas, propusimos trabajar en la construcción de 18 códigos. Uno de ellos es del Código Orgánico Monetario y Financiero. Con miras a tener un sistema económico eficiente, inclusivo e igualitario. Del mismo modo, siendo parte del proceso político de la Revolución Ciudadana, liderada por el presidente Rafael Correa, nuestro programa de gobierno incluye 35 propuestas para el buen vivir, que en su parte pertinente menciona, en el caso ecuatoriano, cabe reconocer los límites estructurales de una economía sin moneda, que depende en gran parte del sector primario exportador, que genera poco valor agregado, que para alcanzar el buen vivir requiere de políticas y de políticas y programas que cambien la matriz productiva, que posibilite la diversificación de la economía. Ello no significa otra cosa que transformar la estructura económica del país, para lo cual se requiere una fuerte inversión pública postergada por décadas. Las propuestas relacionadas con este proyecto se pensaron para construir una economía cuyo eje productivo central es el ser humano. Vamos a continuar con la regulación y control al capital financiero, para que nunca más se ponga en riesgo nuestros depósitos, ya que el Código implementa mecanismos de protección para los depositantes y para que nunca más haya otra crisis financiera, para promover las formas de producción comunitaria, asociativa y cooperativa que asegure la institucionalidad pública. El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero se alinea al Plan Nacional del Buen Vivir con los objetivos ocho, consolidar el sistema económico, social y solidario en forma sostenible. Y diez, impulsar la transformación de la matriz productiva para generar crecimiento económico sostenido, consolidar el papel del Estado como regulador del sistema financiero, administrar el esquema monetario vigente, minimizar el riesgo sistemático de la economía, diversificar la economía y garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo interno. Necesitamos esta normativa que haga realidad nuestra aspiración del nuevo modelo económico a través de la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir, que aporte seguridad, transparencia y confianza en el sistema financiero nacional y porque es necesario desterrar la supremacía del capital sobre el ser humano. Muchas gracias, compañera Presidenta.